Poncho Vera para hablar del mejor partido de la segunda jornada de la Liga MX. Hay varios muy buenos, Poncho, como el de Rayados Chivas, el de Necaxa León, dos equipos que entraron a la última liguilla y que, por cierto, este juego, les cuento, lo podrán ver por 10, 100 deportes en Estados Unidos. Pero bueno, la pregunta muy subjetiva, muy al gusto del consumidor, porque la pregunta es, ¿cuál partido te late más de esta jornada 2? Yo destaco tres, me parece que son los más interesantes. El de Monterrey Chivas, también pondría el de Toluca en contra de América, y el de Pumas en contra de Cruz Azul. Sentimentalmente es el más interesante. Son rivales que tienen una rivalidad interesante, entre ellos se han disputado muchas liguillas, ha habido finales, porras. Yo quiero pensar que va a haber una de los aficionados de Pumas en la presentación del equipo. Sabemos, conocemos a Paco Gémez como es, conocemos a Paco Valencia, que también le gusta mucho ir a... Encuentro entre Pacos. Exacto. De poder a poder. Quiero pensar que sí. Yo, bueno, de manera personal, obviamente le tendría un especial interés al de Atlas Tigres, pero me parece que si lo vemos en un sentido objetivo, de interés general, yo me iría por el partido de Toluca, América. Toluca quedó de primero de la tabla, después de la jornada número uno, por la goleada que le propinó al Atlas. Y en cuanto a las águilas, pues será la primera vez que veamos, después de cinco años, a Rubén Zambuesa con una camiseta distinta a la de la América. Lo veremos vestidito de rojo. Sí, qué raro, ¿no? Sí, es un partido, digamos, como del morbo, así que yo me parece que Ricardo Lavolpe, que en un intento muy claro y definido de deshacerse de los veteranos, ¿no?, del equipo como son los Valditos, Zambuesa, Moy Muñoz, bueno, que está soñando en su campeonato con el América, quizás dentro de este lindo sueño que él tiene plasmado. Estadio Nemesio 10, después de esta remodelación en el centenario, ahora del Toluca, ya no del América. Que están en pleno centenario el Toluca también, es verdad. Buenos juegos, se pinta bien la jornada. A ustedes, ¿cuál es el tema más? ¿Tienen alguna otra propuesta? A ganarle al Cruz Azul. Claro. Apoyan a Poncho, me apoyan a Poncho.